Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos un raro encendida Tus ojos tristes como de niño Que no has sentido ningún cariño Tus ojos dulces como de santo Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de enojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto Tienen tus ojos un raro encendida Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Que no has sentido ningún cariño Tus ojos dulces como de santo Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de enojos Yo te pidiera vivir de enojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto Sí, señor ¡Qué belleza! ¡Qué manera! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo!